Música Estimados televidentes, reciban cálidos saludos de VNews, canal exclusivo de la agencia vietnamita de noticias. Gracias por su atención y a continuación las informaciones más destacadas de la semana. El primer ministro vietnamita Nguyen Teng Tung asistió a la Cumbre de Seguridad de Asia en Singapur. La Asociación de Amistad Vietnam-España conmemoró en Hanot el aniversario 36 del establecimiento de las relaciones diplomáticas. El Hospital de Transfusión de Sangre y Hematología de Ciudad Ho Chi Minh anunció la realización exitosa de imprimir transpalante haploidéntico de células madres en Vietnam. Contener la inflación y estabilizar la macroeconomía resultarán decisivos para el éxito de otras metas nacionales, reafirmó el primer ministro Nguyen Teng Tung en una reunión mensual de gabinete. El índice de precios al consumidor se redujo en mayo un 0,06% comparado con el mes anterior, indica el informe gubernamental presentado en la cita. En los primeros cinco meses de 2013, las exportaciones nacionales totalizaron 50.000 millones de dólares, un aumento interanual de 15%. Las inversiones extranjeras directas superaron 8.000 millones de dólares, un incremento de 8,9%. El documento oficial destaca además la garantía de bienestar social, sobre todo en el mejoramiento de condiciones de vida para pobladores con escasos recursos. El mantenimiento del orden social y la consolidación de la seguridad. Los vicepremieres Nguyen Sunfuk y Nguyen Tien Nguyen llamaron a descongelar el mercado de bienes raíces y prevenir el contrabando transfronterizo de aves de coral, dada la amenaza de la gripe tipo H7N9 presente en China. El subtitular del gabinete, Fuuban Neng, exigió una mayor determinación de los órganos responsables en la solución de la deuda mala y una postura más flexible en la política monetaria y financiera. Por su parte, el premier requirió una oportuna implementación de las resoluciones parlamentarias y gubernamentales en la vida socioeconómica nacional. Cito como ejemplo la exitosa decisión de controlar el mercado de oro, que se aplicó por primera vez en Vietnam. Formuló votos por la estabilización de precios y aumento de créditos para ramas lucrativas y priorizadas como agricultura e industria auxiliares. Urgió a las localidades acelerar la reinversión pública y la realización de proyectos nacionales, sobre todo los energéticos y viales. El primer ministro vietnamita Nguyen Tien Nguyen asistió a la Cumbre de Seguridad de Asia en Singapur. Durante la apertura de la Duodécima Cumbre de Seguridad de Asia, conocida también como Diálogo de Shangri-La, Tan Zong subrayó la importancia de consolidar la confianza estratégica en aras de la paz, cooperación y desarrollo en Asia-Pacífico. El jefe de gobierno urgió elevar la responsabilidad de todas las naciones de la región, especialmente la de las grandes potencias. Como orador principal de la cita a Nguyen, Tan Zong enfatizó en la honestidad y la sinceridad en las relaciones entre los países, así como en la cooperación para la solución de desafíos comunes en el área. En cuanto a la cuestión del mar oriental, el premier vietnamita reiteró la importancia de la paz, la estabilidad, la seguridad y la navegación segura en esas aguas. La Xi'an y China deben enarbolar su responsabilidad y colaborar para reforzar la confianza estratégica, ante todo en el cumplimiento estricto de la Declaración sobre la Conducta de las Partes Concernientes en el Mar del Este. Ambas partes deben esforzarse por establecer un código de conducta en el mar oriental, en correspondencia con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Vietnam persiste en su política exterior independiente, multilateral y diversificada, siendo amigo y socio confiable de todas las naciones y un miembro responsable de la comunidad internacional. También deseamos establecer los Nelsos de Asociación Estratégica con todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los principios de independencia, soberanía y la no injerencia en los asuntos internos. La política de defensa de Vietnam es la de la paz. No seremos aliados militares de ningún país. No permitiremos que otro país establezca bases militares en nuestro territorio. Tampoco nos aliaremos con otro país para enfrentar a otro. En esta ocasión, el dirigente vietnamita también anunció que su nación ha decidido participar en las actividades de mantenimiento y la paz de la ONU, en primer lugar en la ingeniería, la asistencia médica y la observación militar. En el marco de la cita, Tung Tung se entrevistó también con los respectivos presidente y primer ministro singapurenses, Tony Tan y Lee Sien-Long, para analizar medidas destinadas a intensificar las relaciones entre ambos estados. Con la iniciativa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el diálogo Sangri-La se celebró por primera vez en 2002. En esta edición, se reúnen los líderes de gobierno, ministros de defensa y analistas de seguridad de 27 países de la región, incluidos los 10 miembros de la ASEAN y otros como China, Japón, Surcorea, la India, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Reino Unido y Francia. La Asociación de Amistad Vietnam-España conmemoró en Hanoi el aniversario 36 de las relaciones diplomáticas entre los dos países. El presidente de la asociación, Nguyen Huay Zun, elogió la creciente cooperación bilateral en todos los ámbitos, especialmente desde el inicio, hace tres años, de la asociación estratégica. El también subdirector general de la agencia vietnamita de noticias resaltó el papel de la asociación en fomentar los lazos entre los dos pueblos. Por su parte, el embajador de Madrid en Hanoi, Alfonso Tena García, apreció resultados de los programas binacionales, particularmente en la política, economía, cultura y educación. Entre ambos países hay un diálogo muy franco, muy amistoso y una creciente presencia de españoles en Milán en todos los ámbitos. Lo que pienso es que podríamos tener unas relaciones más intensas en ciertos sectores, como por ejemplo transporte ferroviario, carreteras, transporte urbano, control aéreo, medio ambiente, gestión de residuos, etc. Somos dos pueblos orgullosos de nuestra identidad, orgullosos de nuestra historia y con ganas de progresar y de avanzar. El intercambio comercial bilateral alcanzó en el año pasado 2.000 millones de euros. Las dos partes han trabajado juntamente en la construcción de la autopista Norbay, Laucay, Sistemas de autobuses expresos en Hanó y Ciudad Norteña de Haifón, así como las rutas de metro en las mayores urbes de Vietnam. España apoya el desarrollo sostenible del turismo vietnamita mediante un proyecto piloto valorado en 400.000 euros. Aplicado de 2011 a 2013 en el norte y la antiplanice occidental, el proyecto pretendió mejorar la capacidad informativa en el despliegue de una estrategia turística nacional hasta el 2020. Para ese fin, se creó un sitio web que sirve como foro entre localidades norteñas, propagar los destinos sobresalientes y publicar guías dedicadas al turismo marítimo y ecológico. En un seminario temático, el embajador español Alfonso Tena reiteró la aspiración de Madrid de apoyar a Hanó en aplicar servicios de estándares mundiales y atraer a más viajeros. España ocupa en segundo lugar en el mundo por ingresos turísticos, superada solo por Estados Unidos. En 2012, Vietnam recibió a 31.300 vacacionistas provenientes del país ibérico. El interés por promover negocios mutuamente beneficiosos sobresalió en un encuentro empresarial Argentina-Vietnam efectuado en Buenos Aires. El coloquio tuvo lugar en el marco de la visita de una misión comercial vietnamita en busca de oportunidades de asociación con pares argentinos. Carlos Restaíno, presidente de la Comisión de Integración y Mercosur de la Cámara Argentina de Comercio, y Nguyen Van Dao, embajador de Hanó en Buenos Aires, resaltaron las amplias posibilidades de colaboración económica y comercial bilateral. Coincidieron en que Vietnam es un mercado potencial con 90 millones de habitantes y una sostenida tasa de crecimiento económico. Similares contactos empresariales fueron organizados por el Centro de Vietnam-Argentina en presencia de Beatriz Pagliari, secretaria de Comercio Exterior. En el primer viaje que hicimos a Vietnam, yo prometí que íbamos a abrir todo moda nuestra cadena de locales. Nosotros hoy tenemos en total 530 sucursales en Chile, México, Perú, Argentina. Este año vamos a estar abriendo por el primer local en Vietnam. Y creo que Vietnam es una plaza con un potencial enorme. Son, a paso menos, creo que son 90 millones de habitantes. Y pienso que va a dar para el futuro, para unas mil sucursales de todo moda y sadora, donde vamos a tratar de generar todo el trabajo posible. El valor del comercio Vietnam-Argentina llegó el año pasado a 1.082 millones de dólares, un incremento de 7,4% respecto a 2011. Tras la estancia en Buenos Aires, la delegación vietnamita integrada por ejecutivos de 12 empresas efectuó actividades similares en Chile. APEC selecciona el distrito de Wuhan Sur en la ciudad central de Danang para proyectos de ciudad modelo con bajas emisiones de carbón. El plan de Asia-Pacífico tiene como objetivo aumentar el número de distritos, ciudades y países acreedores de esa matriz energética a favor de la protección ambiental. Wuhan Sur cumplió con los estándares mundiales respecto al aire, transporte, edificios, ahorro energético y almacenamiento de agua. Este modelo será expandido a los restantes distritos para convertir a Danang en una ciudad verde en 2025. Han reducido en 12.000 toneladas las emisiones de carbono mediante un proyecto piloto. Esta mayor urbe central ahorró 570.000 dólares en la etapa 2008-2011. El Hospital de Transfusión de Sangre y Hematología de Ciudad Ho Chi Minh realiza con éxito el primer trasplante de haploid idéntico de células madres en Vietnam. El beneficiado de este mérito científico es Cao Sonyeb, de 21 años de edad, quien padecía de leucemia mieloide aguda. Sonyeb recibió células hematopoieticas de su hermana, quien no posee coincidencias con el sistema de antígenos leucocitarios humanos del paciente. Tras 28 días de atención especial bajo estricta supervisión, el paciente se encuentra en buen estado de salud, mientras que las células trasplantadas se desarrollan con normalidad. En los próximos meses, médicos del hospital continuarán la observación de los eventuales efectos secundarios sobre el corazón, riñones, hígado y pulmones del paciente. Productos artesanales, así como las imágenes del país, el pueblo y la historia de Vietnam atrajeron a visitantes en la Feria de Culturas Amigas en México. En el pavillón vietnamita sobresalieron los trajes tradicionales Aosai, muebles de laca, sombreros cónicos de hoja de palma y platos típicos como nem y pho. Según el comité organizador, 82 delegaciones extranjeras participaron en la cita, una de las actividades culturales anuales más importantes de los mexicanos. Esta edición contó con el estreno de Laos, Siria y Palestina. Más de un millón de personas acudieron a la fiesta, que debutó en 2009. Las imágenes concluyeron nuestra edición de hoy. VNews les desea una semana feliz y hasta la próxima.